Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple que nos dice ¿Señala el sinónimo para sueño? Bueno, sueño podría significar descansar, ¿no? Coloquialmente a veces decimos tengo mucho sueño, o sea, tengo muchas ganas de descansar y dormir. Entonces sueño también podría significar dormir. Pero también cuando nosotros soñamos tenemos un sueño y ese sueño son fantasías, ¿no? Son cosas ficción, es ficción básicamente. Son sueños, serían pues algo imaginario, ¿no? Entonces eso es lo que podemos entender por sueño. Sueño puede ser descansar, sueño puede ser dormir. Dormir, los sueños que tenemos, las cosas que imaginamos al dormir, ¿no? Ese imaginario, ese tema ficcional. Bien, la vigilia es todo lo contrario. Pues la vigilia es más bien la acción de estar despierto, no de dormir. Copioso es algo abundante, ¿no? Algo que existe en mucha cantidad, es copioso, pero no tiene nada que ver con sueño. Insomnio es la falta de sueño más bien, o la imposibilidad de dormir. El insomnio no es la falta de sueño, sería la imposibilidad de dormir. Creo que es hasta un tema médico ya, del estrés me parece. No, no estoy muy al tanto, pero no es sueño, definitivamente no es sueño. ¿El cansancio es sueño? No, yo puedo tener un cansancio físico y aún así no tener sueño. Puedo tener un cansancio quizás mental y no tener sueño. El cansancio en algunos casos genera sueño, pero no siempre. En este caso, sueño se está entendiendo como algo imaginario. La fantasía sería el sinónimo de sueño. Bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.